¿Qué es la situación de Argentina? La reacción y la población que se ha visto afectada y que no estaba preparada para ello, la situación se ha complicado aún más, despidos en diferentes sectores y un par, recordemos, hace semanas que ha sido contundente en Argentina. A eso hay que sumar nuevas medidas que se están asumiendo. Y tenemos una comunidad grande también de bolivianos en Argentina y eso siendo un país vecino nos preocupa bastante. Quiero aprovechar la presencia, a propósito de este contexto, la presencia de Alberto Cortés, el senalista, también ha sido autoridad en Rosario, primer concejal de izquierda, parte miembro del Partido Socialista Auténtico también en Argentina. Y hoy, en su paso por Bolivia, está visitándonos en la media de la televisión. ¿Cómo estás Alberto? Es un gusto. Bienvenido, buenas noches. Igualmente, gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la situación de Argentina? Muy crítica. Y lo último que recuerdo y que me impactó es lo que decía, un paro total ante las medidas económicas que se vienen asumiendo. Así es, en los primeros dos años de gobierno de Mauricio Macri, a pesar de venir aplicando una serie de políticas claramente antipopulares, gozó de una especie de primavera que han tenido casi todos los gobiernos que han surgido de las urnas desde el año 83 hasta acá, más allá de las políticas que implementaron. Porque, bueno, la población, después de una experiencia nefasta de la dictadura militar, ante cualquier gobierno que surge de las urnas, más allá de lo que haga y más allá de que a veces incumpla lo que prometió en la campaña, tiene una cuota de paciencia que inclusive se manifestó siempre en que suele ganar la primera elección parlamentaria que se da dos años después de la elección. Y también pasó eso acá. Pero luego, inmediatamente después, ya la paciencia del pueblo argentino se colmó, particularmente a partir de diciembre pasado, cuando el gobierno de Macri, como siempre en todas las políticas que ha hecho tratando de disfrazar de otros objetivos lo que hacía, aplicó un brutal recorte a las jubilaciones, las pensiones y otros beneficios sociales. Y una movilización popular muy grande que a pesar de que no logró impedir que el Congreso aprobara esas leyes, y bueno, con la consecuencia negativa sobre los ingresos de estos sectores desfavorecidos ya de por sí, bueno, empezó a caer rápidamente el consenso social y luego otras medidas que fue tomando y otras movilizaciones populares. Entonces, la propia central obrera que ha sido muy contemplativa y realmente más predispuesta a sentarse con el gobierno que a defender los intereses de los trabajadores, se vio obligado a sacar este paro general que usted mencionaba hace poco tiempo. Y en el día de ayer justamente una enorme cantidad de organizaciones políticas, gremiales, sociales, de derechos humanos, etcétera, han mandado una carta del FMI manifestando que prácticamente nadie, excepto el gobierno, en Argentina apoya ese acuerdo con el FMI y que va a ser desconocido por futuros gobiernos. Increíble que, y no creíamos cuando se anunciaba esto lo del FMI, las condiciones en las que Argentina está asumiendo y esto complicaría la situación más aún de este país. Sí, el propio Macri en la campaña había dicho que él nunca iba a hacer lo que hizo de llegar a un acuerdo con el FMI y lo que pasa que el desbarranque de las políticas que él está haciendo, hay que pensar que por ejemplo en dos meses el dólar saltó a la cotización del dólar, que en la Argentina tiene un peso simbólico muy superior a otros países, de 20 pesos a 28 pesos, la tasa de interés que es fundamental para el funcionamiento del mercado interno lo han llevado del 26% al 40% y en algunos casos hasta cerca del 60%. Esto es un récord mundial en tasa de interés, esto implica la imposibilidad de cualquier sector productivo desarrollarse, superior inclusive a países con hiperinflación hoy en el mundo. Bueno, hay una cantidad de cuestiones más de la política económica que están mostrando el fracaso rotundo de la política de Macri, pero que sin embargo traen la consecuencia de que se enriquecen rápidamente un sector muy minoritario del cual el propio Macri familiarmente es parte y por otro lado que rápidamente crece a pesar de que una de las promesas que más sedujo en la campaña electoral es que vamos a llegar a pobreza cero, bueno, hoy está aumentando la pobreza. Sí, eso, eso te iba a decir, de repente los datos muy claros son precisamente los indicadores que hoy tiene Argentina, ¿no? Los niveles de pobreza, el nivel de desempleo, qué más, lo relacionado a los servicios básicos que eso es vital y que de entrada eso se incrementaban. Son indicadores que dicen algo está pasando, algo está pasando en Argentina, ¿por qué? Porque tenemos a la gente afuera, tenemos a la gente en las calles y no están en un buen momento por una familia promedio, me imagino. No sé cuál es la situación ya particularizando, Alberto. Efectivamente, ¿no? Esto, realmente hay que decir que a pesar de que en los años anteriores se lograron algunos avances interesantes en algunas materias sociales, de derechos, etc., también hubo muchísimas deficiencias en el periodo anterior y sobre todo cierta soberbia de la presidencia anterior hizo que una parte de la población reaccionara muy negativamente y estuviera dispuesta a votar a cualquier cosa que hubiera en la verdad enfrente sin mirar qué era. Creo que se están dando cuenta que era. Sigue estando el negocio todavía de jugar a esa polarización bastante falsa porque yo creo que hay una polarización real que es los intereses de una minoría muy rica y que se sigue enriqueciendo en la Argentina y que lo ha hecho todo el tiempo pero ahora mucho más rápidamente que nunca antes y una mayoría que sufre las consecuencias de todo eso. Pero bueno, está empezando a haber una reacción. Falta que esto se exprese en la construcción de una alternativa electoral porque entendemos que no hay en la Argentina otro camino después de la experiencia de la dictadura, sobre todo, digamos, si bien esto es muy malo lo que hoy está ocurriendo, peor sería una ruptura del orden institucional. Entonces, todos apostamos a que dentro de las reglas de juego se renueve hacia una alternativa que tenga en cuenta los intereses de esa mayoría que hoy están siendo claramente desconocidos y afectados. Un escenario complicado para Argentina. Es un escenario muy complicado, muy negativo. Lo positivo de todo esto es que el pueblo argentino tiene un nivel de conciencia, de experiencia de todas sus historias anteriores que está posibilitando esta reacción muy grande y realmente muy interesante que, bueno, falta que se transforme en la construcción de una alternativa de poder que pueda reemplazar a esto. Alberto, así muy breve para ir cerrando el tema. ¿Cómo ven a Bolivia ustedes? Bueno, a mí me interesó venir a Bolivia justamente porque veo que es uno de los países que, tras las experiencias de gobiernos progresistas, más progresistas, menos progresistas, hay diversas graduaciones, diversos niveles de profundidad en América Latina en los últimos 15, 20 años. Bueno, ha sido una experiencia muy exitosa en muchos aspectos. Por supuesto que siempre hay cuestiones pendientes y que, bueno, el crecimiento sostenido de Bolivia, la baja de los niveles de pobreza extrema sobre todo, la baja, por ejemplo, del índice de homicidios, etc. El hecho de que organismos internacionales hayan puesto a Bolivia, lo hayan sacado de países de ingresos bajos a países de ingresos medios, nos parece una experiencia muy interesante y que muestra, sobre todo, supera muchos prejuicios. Además, hoy Bolivia está gobernada, creo que casi por primera vez, por una persona proveniente de los pueblos originarios que han sido y son marginados en casi toda América Latina. nos parece que es, digamos, todas estas experiencias hay que tratar de conocerlas, aprovecharlas, sintetizarlas, tomar lo positivo y construir una nueva alternativa para toda nuestra patria grande. Quiero agradecerte, Alberto, por habernos acompañado y cuando estés por Bolivia, bienvenido siempre. Gracias por la invitación y por los conceptos. Alberto nos ha acompañado. Para hablar de la situación de Argentina, conozcamos un poco acerca de los indicadores que tiene este vecino país y, bueno, la situación que se ha complicado y esperemos cambie también. Alberto Cortés, comunalista en los estudios. Vamos a una nueva pausa. Al retornar, vamos a revisar algo del panorama internacional. El foro de Sao Paulo ha culminado esta jornada. Importantes puntos que también se han tocado dentro de esta reunión que se desarrolló en Cuba, en La Habana, en esta vigésima cuarta versión del foro de Sao Paulo. Cuando retornemos, vamos con esos detalles y volvemos. ¡Gracias!